porque la tierra está abonada la foto oficial la foto oficial donde esta el presidente con el teléfono suyo tomen una foto por favor todos nosotros la picture por favor todos nosotros la foto oficial de todos nosotros presidente presidente por favor aquí al centro socia tome fotos que usted sabe como es la vaina vale que bonita actividad efectivamente estamos en estocolmo otra hola hola hola